¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más hasta que ya saben que es su casa, este plató abierto siempre a ustedes. Saben que durante el fin de semana no estaremos aquí, pero hay un correo electrónico al que pueden dirigirse siempre en caso de que tengan algo que comunicarnos, platóabierto.com, platóabierto.com. Como es viernes vamos a repasar toda la agenda, enseguida va a estar con nosotros Daniela Primo, que ojo, además nos va a dar el resumen de los mejores souvenirs que se llevan los turistas de Vigo, sí, souvenirs relacionados con la Navidad. Vamos a hablar de ciberseguridad y también de un documental que se estrenaba ayer en Vigo, pero antes ya lo saben, teño que darte su consello. El Consello de Vigo presenta a Carpeta Cidata de manera más rápida e cómoda para realizar calqueira trámite. Co Consello, entra en vigo.org, pincha na Carpeta Cidata, solicita alta no sistema Xave PIN, goza dos fraccionamentos, aplazamentos, exencións e axudas en impostos e taxas, además de recibir os avisos de comunicacións do Consello de Vigo. Se xa es usuario, basta con actualizar a túa clave e unha mensaxe de SCI e o Consello de Vigo. Vigo, a millor cidade para vivir. De seguida, dicía, oímos a falar de souvenirs relacionados con Adal, son aqueles que mercan as persoas que chegan a Vigo, pues para conhecer as luces, ese 11 millón de luces LED que temos encendidas, polo menos no centro de Vigo, pero se vostedes o que están buscando é un regalo para Nadal, se queren escribir a carta a Papá Noel o Reis Magos, eu xe vou emprazar a outro lugar que hai en Vigo, e ese lugar precisamente é o que ten un documental. Agora o explicamos todo, vale? Primeiro vamos a saudar a Jessica Ramilo, que é a responsable de Espazo Rodante en Vigo. Jessica, moi boas tardes. Moi boas tardes, que tal? E a Lara Capeans, que é a directora dese documental, a pelirrodante. Lara, que tal? Moi boas? Moi boas tardes. Xa falamos alguna vez deste Espazo Rodante, o facíamos con Conchico, a xerente de APAM, pero agora temos a Jessica que é encargada de alaxe, de defender todas esas obras de arte que por outro lado se defenden por sí mesmas, Jessica. Efectivamente, eu chamo de defendelo forte o noso objetivo dende o Centro Comercial, dende ese Espazo Rodante que nos habilitaron Zona Franca, a que aproveitamos para agradecerlle, e poñer en conhecemento de todas as persoas as obras que se crean a través dos nosos talleres de terapia ocupacional. Ademais de ser un Espazo onde podedes encontrar obras únicas, pezas exclusivas, é un Espazo que pretendemos xexa dinámico e orgánico, porque levamos a cabo formacións, talleres e demais actividades, para que a xente non só veña a ver o que ali hai, senón que aprendan un pouco cales son as técnicas que nos seguimos, os procesos para levar adiante unha marca de artesanía de Galicia como é a Casa Rodante, que impulsamos a principios deste ano. Unha marca que demais ten un importante impulso, non somente os traballadores, traballadoras e os usuarios e usuarias de APAM, porque todos se empurran por ese Espazo Rodante, senón de outras organizacións ou entidades que os teñen apoyado, Zona Franca, que soubo ver tamén a importancia deste programa. E, ollo, firmas de moda tan importantes como Bimba e Lola, por exemplo. Por exemplo. O longo de tantos anos de trayectoria, como ten APAMP, en tanto que entidade social, pois houbo moitísimas colaboracións. Nos últimos anos estamos traballando man a man con Bimba e Lola. De feito, pois, hai cousa de 15 días ou así, asistimos a un mercado de Nadal, que preparan para os seus traballadores e demais, e ali estivemos nos, pois, pois, coas nosas pezas, para que, bueno, pois, ademais de comprar roupita e cousiñas desas, pois, que tamén poidan facerse con algúnas das nosas pezas. Esa colaboración continua, vale? Creo que, se non me engano, non quero contarvos mentiras, pero creo que xa levan polo menos tres anos. Tamén hai cousa de 15 días, pois, tivemos a reunión co equipo de creativos e demais para preparar xa a vindeira campaña do próximo ano. De maneira que, sabemos que vai a ter continuidade. Sí. Espero que se poida dicir iso. Non sei se se pode un non, pero, el axa o dixo, vostedes moi atentos as redes sociais de APAM, FTS e Espazo Rodante. Queremos saber, Lara, como checaste a él? Pois, a verdade que eu son nova na cidade, e é o meu primeiro documental aquí en Vigo, e non podía ser mellor. A mín contactarónme unha traballadora de APAM, porque eu vira a falar de mín como realizadora. Chegan eles a ti, vale? Sí, sí, chegan eles a mí, e dime, bueno, estamos con un proxecto de querer facer un documental sobre isto que temos que parece que tan potente, non? Porque APAM pegue unha entidade que fai un montón de cousas, pero dentro de todas esas cousas, a casa Rodante é unha marca que está collendo un pulso tremendo, por sí mesma, non? Como entidade propia. E querían facer, pues, darlle ese impulso, darlle ese documental, e aí, cando me propuxeron eles, facer esto, non? Fixemos un dossier, fixemos unha pequena proposta de guión, e puxémonos máis a obra. Que foi o máis importante para ese documental, que estamos vendo algúnha fotografía, apareceu por aí, algúnha fotografía da Estrea, que se produxo ONCE, no Centro Comercial Alaxe, de ese documental. Non temos o documental en sí, que, por certo, en que plataformas os vamos a poder ver, porque logo desa pre-Estrea ou Estrea, entendo que agora é un momento para os festivais. Exactamente, claro, de momento plataformas como tal, para o público, ainda non pode estar disponible, porque sempre hai un circuito previo, entón temos que pasar primeiro por festivais, e non só por festivais propiamente cinematográficos, senón tamén por outro tipo de circuitos sociais, onde poidamos utilizar este documental para sensibilizar a ciudadanía, e para dar a conhecer, e dar unha alta voz a todas estas persoas que están facendo estas pezas increíbles de artesanía. Eso tamén é para dicir que eu non puide ver este documental de maneira que a pregunta a Lara é así de ampla, que contas, que te atopaches, que o que destacamos, que o que vamos a poder ver en pantalla grande? Pois mira, a idea principal do documental era facer fincape nos procesos de creación de estas pezas en tanto que procesos artísticos, é dicir, non centrarnos tanto nas persoas, nas súas diferenzas, ou nas súas posibles discapacidades ou limitacións, sino centrarnos no poderoso dos procesos que teñen a realización desas pezas. De feito, que houve o que fixen foi meterme coa cámara ata deixaronme entrar en A Pampa Ta Cociña, e fun durante varias xornadas ali tanto a facer entrevistas coas artesanas, coas persoas usuarias de A Pampa, as creadoras, e tamén estiven grabando moito nos propios talleres para ver como era todo ese proceso de creación, porque cando vemos as pezas realmente é impresionante ver o resultado final, pero coñecer de forma humana e profunda todo ese proceso de creación coas dificultades que entraña, pois pareceme que era o máis interesante de contar neste sentido. Jessica, como nace este proceso de creación, quen te hago o primeiro paso no que decide se vai a ser unha peza de roupa, un complemento, un cadro, quen decide o tema? As persoas coas que traballamos, nos chamamos de creadoras, as creadoras son todas e cada unha das persoas que se erguen pola mañán e o seu obxectivo é ir ao taller a sacar algo de si. Ese algo pode ser un grabado ou pode ser o que sexa. Realmente o noso objetivo principal e creo que todos traballamos nese sentido é que a creatividade sexa o estándar. Partimos dai e a creatividade está en todas partes. E iso, mellore tan xinxelo como que outro día pasaxe pola rúa vixe alguna cousa que che inspirou, podemos dicilo así, quizáis queda como excesivamente poético, pero que non, realmente funciona así. As persoas teñen as súas ideas e logo executan un producto que non é máis que o obxectivo, pero como a eclosión, ese momento primeiro de que a idea nace, como facemos ás veces ni non sabemos. Quero dicir, outro día ocorreu un xe metal, entón, aí é onde empeza ese mecanismo a traballar, dicir, pois, como imaginache, como pensas que podes facelo? Entón, non sabemos como vamos a conseguilo, pero sabemos que queremos isto na miña cabeza xurdeu esta idea. Entón, todo o mecanismo empeza a traballar para que iso se vea e acaba resultando nas pezas que podedes ver na tenda ou en proxectos como esta pelirrodante ou en moitísimas outras cousas que se traballan porque realmente a PAM como entidade é algo tan grande que ten como moitísimos ámbitos de traballo e eu penso que un pouco a filosofía é esa. Un que o pense e xa vamos vendo como se fai e as veces as cousas van sedando e todo se pon no sitio para que aconteza esa magia. Todos os que somos mínimamente creativos sabemos que a arte pode ser unha boa terapia moitas asociacións como a vosas utilizan a arte como terapia pero imagino que máis aló desa terapia poder desenvolver diferentes capacidades a través dela e entendo que é moi importante tamén ver despois como chegan a triunfar esas pezas entendo que é un plus a máis senón é redundante esta frase. Non, de logo de feito diría que onte, por exemplo cando foi a estreia foi houve varios momentos que para min personalmente foron como super impresionantes porque eu tiña a posibilidad de ver o documental antes pero decidín non velo quixen que me impresionara houve un par de momentos que dixen jo Lara tío é que captaxes exactamente a esencia de como se traballa dentro dos talleres e como as persoas iso consiguen sacar de si algo o objetivo non é objetivo ao final a nosa prioridade é o proceso en si é sacar algo de nos cando logo ves que na tenda triunfa ves que a xente lle resulta atractivo eu que estou ali permanentemente a xente pasa por ali camiño media mar porque estamos isto lá paranse e dicen ui pero que é que teña tan bonita é isto entón contamos che todo que isto é un proxecto enorme onde traballan moitísimas cabezas moitísimas mans e todos con esa finalidade de visibilizar de concienciar as persoas de que as veces as realidades non están plantexadas dende as nosas perspectivas xa vivimos nun sistema un tanto capitalista patriarcal consumista en exceso entón nos estamos como as veces nesa barreira pero tamén estamos construindo a nosa propia realidade e tamén queremos que o mundo vexa que se pode construir un novo estado de cousas dende o noso obxectivo dende o noso enfoque e coa nosa visión xa que enfoca Lara a última pregunta e para ti eu sei que non es nova no mundo documental pero eu non sei se o de atoparte nun espazo relativamente tan pequeno con tanta xente é máis complicado de pasar desapercibido e facer que efectivamente a cámara non teña un protagonismo si efectivamente como dís bueno as horas debo axudan eu teño unha ampla trayectoria no documental porque non que me especialicei precisamente para intentar aportar o meu graninho de area a crear unha sociedade mellor e a dar voz a estas historias pero pero si que foi complicado ese proceso o que pasa que xa o anticipaba de entrar ali e claro primeiro entras coa cámara e todo mundo claro está mirando para ti e queren sair na cámara ou alguns non queren dalles vergonza ademais pero a clave para poder pasar desapercibida e chegar a captar a esencia real e ter esa paciencia esa pausa de saber que a primeira media hora todo que graves non vai valer para nada porque van a estar mirando así pero pásanos a todos e esperar ter a paciencia suficiente para ir deixando de facer ruido deixando de moverte buscando os vos encuadres e cando xa se olvidaron de que estás ahí darlle o botón de grabar pois estaremos moi atentos para saber cando este documental se estreá tamén o público e poderemos verlos en unha gran plataforma pois en algún festival porque temos preto algúndos que seguramente se fará eco Jessica Ramilo moitísimas grazas a vos Lara Caffeas moitísimas grazas tamén grazas vos des non se movan enseguida máis propostas pero ollo cibercarracho dende que foi proposto como palabra do ano eu non afago máis que escoitalo pero realmente fai tres días foi a primeira vez que o escoitei e propuxémonos pois porque non agora que a palabra empeza a ser de moza precisamente porque se propuxo como a palabra do ano non facer algo sobre cibercarracho sou que é o mesmo sobre ciberdelincuentes e nos metimos nun congreso no que precisamente falaban disto para grandes empresas o primer reto en cuestión de ciberseguridad sigue sendo implantarla evitar un ataque e conservar nosos datos pero non todas as empresas son conscientes de los riesgos por iso o primer paso é concienciar de que existen e explicar que hai tecnologías que permiten evitarlo é dotarnos de la maior seguridad posible dentro del hecho en sí de que a seguridad total non existe pero que esa seguridad sea compatible con lo que decíamos antes unha hiperconectividade con empresas que están moviendo moito a sú personal el teletrabajo retos a los que nos enfrentamos pero que son obviamente irrenunciables pero que hai que hacerlo con a maior seguridad posible lo explica Justo Sierra presidente de Infab Hub entre los ponentes de esta jornada tamén Oscar Brea de Siemens que ha presentado los retos de la nova legislación la cadena de suministro é la que va a estar afectada por todos estos cambios legislativos que ya no solamente va a nivel de la forma de trabajar sino tamén novos equipos de trabajo orientados a la ciberseguridad y pongamos foco por fin en un tema tan importante en la pirámide de la digitalización la nueva ley incluye sanciones para quien no cumpla en materia de ciberseguridad vale Daniela Primo y a mí a intentar que esto funcione vamos a ver si lo ha conseguido Daniela Primo que tal muy buenas tardes hola que tal se la escucha si se la escucha perfectamente porque Kike Ray es un gran trabajador de telebólico como el resto si he dicho tu nombre y tus apellidos para que la gente lo identifique porque te das cuenta que son muchos los técnicos que consiguen que este programa salga adelante cada día y que ni los nombramos ni los vemos salvo en contadas ocasiones pero bueno sí que son todos muy buenos son todos muy buenos tenemos del otro lado a Michael tenemos a Kike Ray y tenemos a Felipe Troitinho no sé si tenemos a alguien más y Javier Caride por supuesto a los mandos además en estos momentos y Daniela viene a hablarnos de dos cosas vamos a hablar de los souvenirs que se llevan los turistas en Navidad y ojo que seguramente se llevará Daniela Primo uno de ellos por lo pronto yo sé que ya tiene una y esto no lo tiene todo el mundo una bandera de Vigo firmada por el alcalde tengo la bandera firmada y además una camiseta que bueno dice Vigo Roos Navidad Stop hombre que bueno si tenemos que celebrarlo tenemos que celebrarlo bien ella la pone de moda en Italia tú crees que lo entenderán allí ¿cómo de famosa es la Navidad de Vigo en Italia? bueno no sabría pero lo intentaré así de bueno Daniela enseguida nos habla de esto de los regalos de Navidad pero antes vamos a repasar la agenda que hay mucha gente pendiente de todos los conciertos obras de teatro y canciones de Navidad que hay de todo para este fin de semana ¿por dónde empezamos Daniela? bueno abrimos con el Concello de Vigo con el auditor del Concello de Vigo con el espectáculo Cántica y Verso de Castro y Weekly que se realizará esta tarde se trata de un espectáculo poético y musical en el que se repasan y revisitan los clásicos de la poesía galiega el precio de las entradas es de 3 euros y el comienzo es a las 8 de la tarde voy a interrumpirte para decir que Daniela con el clima de Vigo al que no está acostumbrada está un poco acatarrada en cualquier momento yo sigo si ves que no te permite la tos vale, perfecto pues mañana en el mismo espacio tenemos comedia con el espectáculo Redada Familiar de Vaivén Producciones es un espectáculo que habla de una familia donde nadie se puede fiar de nadie y de cómo el utilizo de la red aleja los varios componentes el show comienza a las 8 de la tarde y el precio de la centrada es de 12 euros y el domingo más teatro con ventanas de teatro paraíso un espectáculo para el público infantil se trata de un espectáculo mágico y fantástico donde una mujer vivará una aventura vital en la que recuperará la curiosidad perdida el show es a las 6 de la tarde y el precio de la centrada es de 5 euros y continúo yo un rato para que Daniela pueda beber en la fundación llega la Navidad con varios conciertos esta tarde los coros de la Coral Casa Blanca presentan su decimoprimer concierto de Navidad en memoria además de Lola Castro comienza a las 8 y media y las entradas son a las 4 también mañana con la Coral Casa Blanca otro concierto de Navidad en este caso además acompañada por la Orquesta Clásica de Vigo la actuación es a las 8 de la tarde y el precio es de 8 euros y el domingo Daniela el domingo tenemos más música con el homenaje a Emilio Sotelino el concierto es a las 7 de la tarde y el precio de las entradas es de 6 euros y en la Sala Ártica tenemos baile con el espectáculo Oraro es que bailar se chararo de la compañía Bacaburra la actuación tiene dos secciones el sábado y el domingo a las 8 de la tarde ambos los días el precio de las entradas es de 14 euros en taquilla y 10 euros en la página web pues más música en la Sala Radar donde esta tarde tocará el grupo Belaco y la abuela presentan su EP Blanco Duelo el comienzo es a las 9 perdón de la noche y el precio de 14 euros y en la pecera esta tarde tocará Batapá Quintento a partir de las 10 de la tarde y las entradas valen 10 euros mientras mañana en ese espacio llegarán los Mulberry's Blues a partir de las 10 de la noche y el precio es de 5 euros seguimos con música y en la Sala Sinatra esta noche a partir de las 10 tenemos a Víctor Pescador tocando sus canciones más destacadas las entradas están alrededor de 13 euros y esta noche a partir de las 10 Claudio H llega a la Sala Rebullón con un concierto gratuito mientras mañana en el mismo sitio los Mataratos presentarán su nuevo álbum extremo occidente a partir de las 10 y media las entradas se pueden encontrar en la web a 12 euros y en taquilla 15 euros y pues en la fábrica de chocolate tenemos los Spanish Magic Castle a partir de las 9 y media y a seguir los Super Pop Jets el precio es de 11 euros en la entrada anticipada y por último tenemos la fiesta por el primer aniversario del espacio de Río Lagares con 6 horas non-stop de música y 9 DJs a partir de las 5 de la tarde 6 horas ahí es nada para celebrar por todo lo alto un año dedicado a la cultura que es lo que lleva el espacio Río Lagares hacíamos una entrevista precisamente hace ahora un año cuando comenzaban con esa iniciativa bueno y vamos con los regalos de Navidad bueno los regalos en realidad los souvenirs porque es aquello que compra el turista cuando llega aquí y quiere llegar a casa diciendo he estado en la Navidad de Vico sabemos que Daniela tiene esa camiseta pero en el top one de regalos ¿qué es esta Daniela? pues yo he encontrado otras camisetas sutaderas tazas bueno la camiseta por supuesto con la cara del alcalde de Abel Caballero y eso que aquí no hay luces LED ¿qué dice esta camiseta? with the light with the music very welcome to everybody que es lo que dijo él durante uno de los encendidos del árbol no solamente uno sino que tú no estabas en aquel momento con nosotros sino que fue el que se hizo viral around the world como diría el alcalde tú sabes que hay hitos puede haber algo que tenga mucho éxito pero que no tiene por qué hacerse viral pero realmente aquel discurso y en aquel preciso instante del alcalde en inglés salió en todas las televisiones no solo a nivel nacional sino a nivel internacional yo creo que aquel fue el punto culmen de las luces de Vigo yo si tuviera que elegir una frase también elegiría esa bueno esta también es muy típica y se puede encontrar en versión de sutadera y además tenemos otra sutadera en el que se dice que la Navidad está en Vigo sí y bueno hay diferentes colores y todo es muy guay la verdad yo me la compraría ¿es parecida a la que tú tienes? ¿la de la Navidad en Vigo no será? no, la mía es diferente aún ¿aún no tenemos la foto de la tuya? no ¿verdad? ya entonces algunas de estas camisetas yo creo que esta es una de ellas son además de conocidas marcas viguesas o gallegas que se han sumado por supuesto al éxito de la Navidad viguesa ¿no? sí, exacto y presentólo nickis por ejemplo que han decidido que bueno que si tiene tirón vamos con ello y bueno pues además tenemos llaveros y estas cosas con la cara de Abel o por ejemplo imanes con el dinoseto y las cosas más típicas decimos que pueden destacar de la Navidad en Vigo ¿sabes lo que me sorprende? que no hemos visto nada de merchandising que tenga luces o sea a mí es algo que me falta yo si tuviera que hablar con el pequeño comercio vigues diría bueno ahí tenemos un mini Abel por favor señores algo que se puede encender ¿no? porque si lo que queremos es promocionar la Navidad viguesa la Navidad viguesa tiene luz y color es verdad sería guay anda y Abel Caballero hecho elfo de Navidad esto se mueve esto se mueve sí pero es una fotografía sí sí soy consciente que es una fotografía ¡ah! es un vídeo me está diciendo Javier Caribe no no pero es foto es un vídeo que se ha movido correcto así es como se mueve el gift sí el el gnomo de Abel Caballero ¿nos queda algo en el tintero Daniela? ¿algo que no hayamos dicho? bueno pues sí que hay gente pues que está verdaderamente apasionada de Abel a tal punto de tatuarse su cara en una pierna tú no llegarás ¿no? no a tanto y eso que eres a abelover o a believer que se diría eso es pero cuidado con calma Daniela Primo como siempre muchísimas gracias de verdad gracias la próxima semana más ojo porque ahora Daniela Primo además de ser nuestra encargada cultural que saben ustedes que lleva toda la agenda la pueden escuchar los lunes en Radio Vigo en el programa Vigo Hoy por Hoy y allí bueno pues eligía algunos de los memes y de las historias más virales de las redes sociales bueno pues a raíz de esto también en nuestra web está colgando bueno pues algunas de las cuestiones más virales también de la ciudad así que probablemente esta sección vaya a ser ampliada la próxima semana lo que es nosotros nos despedimos hasta el martes un beso un beso un beso un beso un beso